En 1990, se fundó el que fuera primer despacho de Coloma y Asociados. Desde entonces, una gestión avalada por un continuo crecimiento, ha consolidado a nuestros despachos como una alternativa competitiva, eficaz y responsable. Coloma y Asociados ofrece servicios de asesoramiento integral a empresas, servicios contables, laborales, jurídicos, marcas, protección de datos, seguros, consultoría para el diagnóstico y optimización de recursos. Todo lo que la empresa necesita en una sola organización. Conocer las necesidades de nuestros clientes y preocuparnos por su día a día nos ha permitido a Coloma y Asociados ofrecer un efectivo sistema de trabajo. Con Coloma y Asociados, despreocúpese de las obligaciones formales. Nosotros haremos que la burocracia no sea un impedimento en su crecimiento.